¿Qué pasa con Cristian Aldirico? Sacar 3 puntos en esta cancha es un aliciente, pero todavía ni terminó la primera ronda. Tenemos que seguir pensando en cumplir el objetivo primario y a partir de eso seguir trabajando para el resto. Me imagino que fue clave haber arrancado a los 3 minutos ya 1 a 0. Te da mucha más tranquilidad, tanto para los jugadores como vos, también para planificar un poco lo que queda de partido. Sí, lo que pasa también es que el rival a partir del gol va hacia adelante. Nosotros retrocedemos y ya el equipo nos jugó como nosotros habíamos pensado inicialmente. El primer tiempo lo intentamos y lo manejamos bastante bien. El segundo ya era defenderse y tratar de sacar una contra. Y bueno, no es la idea nuestra, pero el rival nos llevó a jugar de esa manera. Se arrancó el partido ya sabiendo los resultados de Listan Suárez, de Platense, también de Suárez, el otro puntero que venía. ¿Se tiene en cuenta eso a la hora de jugar o no? Tenemos en cuenta la puntuación en la tabla porque tenemos un objetivo antes de terminar el año que tiene que ver con salir entre los primeros 5 por el tema de la Copa Argentina que se hizo ahora un adicional en cuanto a los objetivos. Pero la realidad es que nosotros estamos para otra lucha. Hay equipos que se armaron para ganar el campeonato y para pelearlo y nosotros nos armamos para ir ordenándonos y protagonizar. Y hay partidos que lo conseguimos, hay partidos que no lo conseguimos, pero el equipo muestra interés. Más allá del resultado, desde lo táctico, ¿te vas conforme con la actuación del equipo esta noche? Sí, la parte defensiva me parece que hicimos bien. Atlanta, más allá de la supremacía y la tenencia, tampoco tuvo tantas opciones de gol. Y no es que estábamos todos dentro del arco. El primer tiempo manejamos mejor la pelota, pudimos haber sacado alguna contra más importante. El segundo tiempo ya nos pasaron, nos llevaron por delante y nos costó mucho. Hay que seguir mejorando, nosotros partido tras partido tenemos que mejorar. El partido pasado terminamos 0 a 0 con el 80% de la tenencia y no lo pudimos abrir. Hoy seguramente en la tenencia estamos muy por debajo, pero conseguimos el resultado, el fútbol es eso. La estadística dice que de visitante no se pierde en este campeonato. ¿Qué te produce eso? Y que el equipo tiene carácter y que nuestra cancha y los espacios, el piso de la cancha y los espacios no nos están siendo favorables. Pero bueno, estamos trabajando para mejorar todas esas cuestiones que tienen que ver con mejorar día a día, tanto el club en infraestructura y nosotros futbolísticamente. Y creo que a medida que vayamos creciendo va a ir siendo real y posible el proyecto de jugar el reducido. Muchas felicitaciones y gracias. Ahora a descansar y ya a entrenar de cara al miércoles. Sí, ahora tenemos la suerte de estar en un club que vamos a concentrar y estar todos juntos nuevamente. Y mañana entrenaremos. Y la realidad es que en tres días tenemos que decir presente nuevamente. El fútbol es eso. Y bueno, hay que luchar. Le decía a Pepe y Bercé que me gusta mucho cómo juega el equipo, que no tiene que abandonar las formas. Me parece que de esa manera y en el final van a tener rédito. Ojalá lo puedan lograr. Muchísimas gracias. Chao, que siga bien.